Aquí se pizca, mira, ahí está mar. Se volaba. Mandarina, hola Pablo, se volaba. Llegas aquí. Vamos, guapas de paja. Llegas aquí, paja, sin miedo, al éxito, mira. Mira, aquí está. Llegas aquí. Llegas aquí. Más miedo, más miedo. Más miedo. Qué rápido se llena la bolsa. Aquí ya se terminó allí. Sí, mira. Métete con ti. Baja. Ya sacas la tijera. Ahora sí. Tijeras aproximadamente. 100 mandarinas. 100 mandarinas. 100 mandarinas. Arrasa. Qué tamaño. Qué tamaño. Otra vez. Ya maduró. De volada. Vende por acá. Donde voy a echar. 100 mandarinas. 100.000 calidad. Mira. Mira mi caja. Mira. Aquí está mi caja. Mira. ¿Cómo está mi caja? Mira. Mira. Unas que otro. Vamos a limpiarlo. Y mira. Mira. Así se pizca. En la fable. Mira. Ahí está. Vamos por otra bolsa